En la Asamblea Legislativa, la comisión ad hoc que analiza las reformas a la ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada sesionó hoy en qué temas se concentraron, edad de retiro, monto de las cotizaciones, entre otros. Además, van a crear una junta de vigilancia de los fondos del Instituto al que el Estado le debe, escuche bien, 1.800 millones de dólares.